Hola a todos, Hire está un poco confundida por lo que dijo Orun. Sin embargo, por lo que ve, Orun es una muy buena persona. Incluso por eso prefiere confiar en Orun. Hire pregunta si ella y Orun durmieron juntos. Parece que si Orun da un paso, Hire se dejará en manos de su marido. Orun quiere que Hire haga esto porque él lo quiere. Creo que esperará a que recupere la memoria. Sin embargo, seguirá dándole muchas sorpresas a Hire. Le da a Hire una sorpresa tan agradable que Hire no quiere olvidar este momento. Parece que Orun va a decir algo opuesto, pero esto es un engaño del tráiler. Orun dirá una frase muy bonita y conseguirá hacer sonreír a Hire. Orun de Miranle es un verdadero hombre de amor. Amo mucho a mi pareja Orir. Por otro lado, Nursa se dio cuenta del error que cometió. Intentó comunicarse con Kinen, pero Kinen estaba muy enojado. Creo que Kinen tiene razón. Sin embargo, Nursa le ayudará a conseguir a Nefs por completo. De esta manera, se ganará el corazón de Kinen. Kinen y Nursa también se acercarán más con este incidente. Con el tiempo, Nefs amará a Nursa. Nos espera un episodio muy bonito y emocionante. Espero su apoyo para mi vídeo. Espero al menos 1300 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Orun e Hire. Me encantaría que dejaras al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Manténganse al tanto. Adiós.